El día se presenta más cálido en la tarde en localidades del sudeste peninsular y con rachas de viento fuerte en el nordeste y zonas del litoral cantábrico. Ahora mismo tenemos abundante nubosidad entrando hacia el noroeste, lloviznas que irán durante toda la jornada en puntos de las comunidades del Cantábrico, Alto Ebro, La Cota, sobre los 1.200 metros, hacia los Pirineos, mucho sol en el centro, en el sur, en Baleares, y posibilidad de calima con ese role de viento de componente este en las islas más orientales del archipiélago canario. Esta tarde, calor, porque las máximas van a subir entre 4 y 5 grados a orillas del Mediterráneo, incluso en Canarias, esperamos unos 24 grados, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife y 26 en Alicante, región de Murcia o Valencia. Ahora mismo los termómetros marcan 4 grados en la capital, 11 en Barcelona, 5 en Valladolid, 11 en Lugo y esos 5 grados también en la capital sevillana. En las últimas horas, las mínimas no han bajado mucho, así que la mañana no está siendo muy fría. La tarde será calurosa en amplias regiones del extremo norte, también del sur, ahora lo veremos con más detalle, pero lo más significativo hoy serán las fuertes rachas de viento en zonas del litoral cantábrico, como en regiones del nordeste, y el oleaje que puntualmente podría ganar altura en las costas del norte. Esta es la situación actual, ahora mismo lo que tenemos es nubosidad de tipo bajo en regiones del noroeste o del noreste, y mire, fíjense, porque esa banda nubosa corresponde a un frente muy diluido, poco activo, que deja nubosidad de tipo medio-alto que irá avanzando hacia el extremo este peninsular. El día hoy vendrá marcado por un ambiente muy variable en el extremo norte, concretamente en las comunidades del Cantábrico, donde esperamos precipitaciones en general débiles, serán constantes hacia Cantabria, País Vasco y Nevada, sobre los 1.200 metros en área de los Pirineos. Las rachas de viento irán cobrando algo más de intensidad, se va a notar muy y mucho en la desembocadura del Ebro, en regiones de Girona, también hacia Baleares y en puntos del País Vasco. Las lluvias irán remitiendo hacia Galicia, y mucho sol en el interior, en el sur, en La Mancha, en Baleares, y posibilidad de calimar las islas más orientales del archipiélago canario. Miércoles de temperaturas elevadas, hoy prepárense porque vamos a esperar una subida bastante notable, incluso en el archipiélago canario, donde podrían llegar a registrar 23 o 24 grados en las horas centrales del día. 26 esperamos para hoy en comunidades o en provincias del Mediterráneo, principalmente en la capital valenciana, en puntos de la región de Murcia, de Alicante, 18 en Madrid, 20 en Barcelona, esos 16 en Ourense y 22 en Sevilla. Ya para mañana, los termómetros bajarán, la tarde será más fresca, la del jueves, con un descenso entre 5 y 6 grados, también vamos a notar esa bajada en el archipiélago Balear. En cuanto al estado del cielo, tiempo más variable, la mitad norte seguirán esas lluvias, las nevadas sobre los mil metros, hacia los Pirineos, las fuertes rachas de viento serán también noticia, igual que el oleaje, y continuarán los avisos activados. Despertaremos con menos heladas y también con bancos de niebla en valles del interior de la mitad sur peninsular, pero en la tarde, como pueden observar, serán bastante soleada. De cara al fin de semana, esperamos alguna que otra lluvia en zonas del norte, con la cota que irá bajando paulatinamente. Seguimos con la subida de temperaturas y el viento. Avisos por rachas intensas en comunidades del Cantábrico, en zonas del nordeste, desembocadura del Ebro, y también oleaje puntualmente alto, hacia la isla de Menorca. En cuanto al estado del cielo, más nubes en las comunidades del Cantábrico, precipitaciones débiles en general, pero constantes durante toda la jornada, en puntos del Cantábrico más oriental, País Vasco y Nevada, sobre los 1.200 metros. Las máximas hoy en ascenso en casi todo el país, localmente fuertes o altas, en Canarias, donde esperamos 23 grados y 26, en Valencia, Murcia o Alicante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!